desde el lanzamiento de la primera película harry potter logró una inmensa popularidad resultando hasta el momento en una de las 10 sagas más exitosas de la historia del cine recaudando más de 7 mil 700 millones de dólares gracias a este éxito sus protagonistas acumularon grandes fortunas y se convirtieron en celebridades en todo el mundo permitiéndose una vida de magia y fantasía con tanto dinero en sus cuentas personales podemos pensar que no les hace falta una varita mágica para tener una vida de lujos y placeres veamos a continuación como el elenco de harry potter gasta sus millones y por quién otro podríamos comenzar sino por el célebre daniel radcliffe considerado un excelente actor ha protagonizado muchas películas y espectáculos teatrales pero fue su actuación como harry potter lo que cambiaría su vida por completo entre salarios por película participación en las ganancias regalías y otras fuentes de ingresos acumuló un patrimonio neto de 110 millones de dólares radcliffe ha declarado que es poco lo que ha gastado lleva un estilo de vida modesto y muy privado se considera afortunado porque no tiene que preocuparse por el dinero pero aunque intenta llevar una vida sencilla algo en lo que se da el lujo de gastar es en inmuebles en nueva york donde pasa la mayor parte de su tiempo posee tres departamentos fabulosos uno en el barrio de sojo de 170 metros cuadrados que le costó 4.9 millones de dólares otro con vista al río hudson que compró en 5.6 millones y un último del que se enamoró ubicado en west 12 street y valorado en 6.2 millones de dólares si en algo se le puede señalar de excéntrico es en el gusto particular por la literatura y las artes ha invertido en primeras ediciones de escritores de la talla de ernest hemingway y salman rushdie así como en piezas exclusivas de kreji ejitson y del artista conceptual jim hodges de este último adquirió la obra mona de mary and me de la cual quedó muy impresionado también compró una obra de la serie kaleidoscope painting del polémico artista damien hertz por un valor de 2 millones de dólares otra compra conocida que algunos podrían tildar de extravagante es cuando gastó 17 mil dólares en un colchón savua beds considerados los más caros del mercado bien lo vale si se quiere un sueño mágico para sorpresa de muchos y precisamente por su estilo sencillo de llevar la vida no posee muchos coches caros o lujosos prefiere conducir un fiat grande punto que cuesta poco más de 4 mil dólares aunque para ir a sus presentaciones o compromisos laborales usa su ranch rover autobiography valorada en unos 150 mil dólares otro de los coprotagonistas más importantes de harry potter es sin duda robert green conocido como el adorable ron weasley papel que interpretó en dicha serie y que le dio gran parte de su riqueza que se calcula a día de hoy en unos 50 millones de dólares green reveló que al inicio de su carrera no sabía en qué gastarse el dinero así que realizó varias compras embarazosas entre ellas un deslizador acuático que puede llegar a costar hasta 79 mil dólares o una furgoneta bedford para helados valorada actualmente en 12 mil dólares cumpliendo el sueño de ser heladero que tenía de niño por un tiempo repartió helados por distintos pueblos del reino unido hasta que sintió que era algo incómodo dejándolo de lado ya algo más maduro invirtió muy inteligentemente parte de sus ganancias en el sector inmobiliario dedicándose a comprar vender y alquilar casas lujosas convirtiéndose en un exitoso empresario sus propiedades están valoradas en 32 millones de dólares su primera gran compra personal fue una impresionante mansión del siglo 18 en la localidad de herfordshire con un terreno de más de 90 mil metros cuadrados cuenta con seis habitaciones a dos piscinas jacuzzi gimnasio sala de juegos dos casas para huéspedes una increíble cancha de tenis y hasta su propio lago la propiedad está valorada en 7.5 millones de dólares también se hizo dueño de un hotel rural valorado en 260 mil dólares el rixby's guest house limited cerca de londres negocio que no dio resultado y tuvo que cerrar y si hablamos de su garaje este no es muy extenso pero tiene una fabulosa adquisición que siempre había querido un exclusivo ferrari testa rosa de los 80 que le costó 310 mil dólares también posee una lujosa rancho roversport con un motor b8 valorada en 70 mil dólares otra de las figuras más importantes que cautivó al público y a la crítica del cine es emma watson quien interpretó al personaje de hermione granger a partir de su participación en harry potter se convertiría en una de las actrices más populares exitosas y mejor pagadas de la pantalla grande ganando además de mucho dinero millones de fanáticos alrededor del mundo su excelente desempeño como la hechicera sabe lo todo le trajo la oportunidad de trabajar en otros importantes proyectos de hollywood en el 2017 con el protagónico de la bella y la bestia ganó alrededor de 15 millones de dólares también ha recibido grandes sumas de dinero al ser la imagen de marcas como calvin klein lancome dolce and gabbana y barberry su patrimonio neto en la actualidad ronda los 85 millones de dólares sin embargo es conocida por tener un perfil discreto y modesto sus primeras compras importantes fueron un ordenador portátil un viaje a italia junto a su padre para gozar de un merecido descanso y un toyota prius por un valor de 30 mil dólares al tomar el control de sus ingresos luego de cumplir 18 años realizó su primer gran gasto un chalet en el famoso resort de meribel ubicado en francia por la cantidad de 1.2 millones de dólares posteriormente obtuvo otra propiedad ubicada en la zona histórica del municipio de islington en londres que pertenecía al novelista conocido como george orwell la casa mide unos 210 metros cuadrados cuenta con cuatro habitaciones y dos baños la excelente arquitectura le costó 3.3 millones de dólares desde que compró el prius su garaje ha crecido aunque para muchos no está a la altura de su riqueza tiene un cadillac escalade blindado que vale 95 mil dólares un ejecutivo mercedes-benz e-class de 71 mil dólares y un deportivo audi s3 por el que pagó 43 mil dólares gracias a su belleza y elegancia ha sido muy solicitada para lucir diseños exclusivos de diseñadores y marcas famosas de la moda como oscar de la renta dior rolf lauren y louis bouton se destaca su gusto por la alta joyería siendo vista con pendientes de la diseñadora karma el khalil valorados en 9 mil dólares y un anillo de diamantes de la misma diseñadora que tiene un valor de 12 mil 500 dólares watson es una ferviente defensora de los derechos de la mujer ha desarrollado importantes actividades en favor de esta causa en el 2014 fue nombrada embajadora de buena voluntad de la onu mujeres ha donado dinero a diversas organizaciones en el que se incluyen 1.4 millones al fondo de justicia e igualdad que apoya a las víctimas de acoso sin duda otro de los actores que ayudaron a marcar el éxito de la millonaria saga del mundo mágico fue tom felton quien personificó al rival de harry potter y sus amigos draco malfoy luego de culminar la saga ha participado en diferentes proyectos de cine y televisión con papeles en the flash y el origen del planeta de los simios entre otros logrando alcanzar en la actualidad un patrimonio de 20 millones de dólares desde que obtuvo riqueza por su papel como malfoy comenzó a darse una vida de lujos y placeres haciendo compras extravagantes gastaba en autos bmw que regalaba a muchos de sus familiares y amigos hasta le fue impuesta a una multa por incumplimiento de pago de impuestos pero superó esos inconvenientes que casi comprometen su fortuna aunque todavía le gustan los coches lujosos ahora los compra para su garaje personal se deja ver su afición por los lamborghini posee un huracán color naranja de 243 mil dólares un urus de 200 mil dólares y el coche de sus sueños un aventador gris valorado en medio millón una singular compra la realizó cuando obtuvo una hermosa propiedad contemporánea en hollywood hills west una casa de casi 160 metros cuadrados por 1.275 millones de dólares pero que de acuerdo a los ángeles times se ha terminó vendiendo por encima del valor original también destaca su faceta solidaria participando en varias ocasiones junto a daniel radcliffe en campañas para causas benéficas como la recaudación de fondos a favor de los niños enfermos de cáncer además se unió al the elephant project dedicado a recaudar fondos para ayudar a personas con alzheimer pero si hablamos de los malos de la saga es imposible no recordar la interpretación de ralph finnitz quien le dio vida a lord voltemore tras casi 30 años en el mundo de la interpretación su patrimonio neto está por el orden de los 50 millones de dólares no presume de grandes lujos sus gustos y aficiones son más bien sencillos le gusta leer y viajar pero se da el placer de vestirse con clase se puede gastar 5 mil dólares en un traje anderson shepard unos zapatos john love hechos a medida cada par puede costar entre 6 mil 500 y 10 mil dólares y se le puede ver usando un elegante reloj long jeans con un valor de 10 mil dólares otro icono de la actuación es alan rickman conocido en la saga como severus snape lamentablemente falleció en 2016 víctima de un cáncer tenía una importante trayectoria en el teatro y el cine su patrimonio neto se calculaba en unos 16 millones de dólares en 2009 compró una propiedad de lujo en west village new york por un millón de dólares a donde vivía desde entonces el departamento de 86 metros cuadrados cuenta con una habitación un baño pisos de madera techos de más de tres metros con una acogedora chimenea de leña y todas las comodidades que podía desear se vendió en 2020 por 1.7 millones de dólares no necesitaba de un extenso garaje el coche que tenía le permitía viajar con clase un macerati ghibli ese con un valor de 50 mil dólares cuentan sus amigos que cuando salían a comer rickman sin que estos se dieran cuenta acostumbraba a pedir la cuenta y pagarla por adelantado cuando le preguntaban el por qué lo hacía simplemente contestaba tengo dos palabras para ti harry potter su trayectoria fue impresionante y sus actuaciones memorables éstas se caracterizaron por su talento que sólo era superado por su amabilidad y respeto por sus amigos y el público su partida dejó un gran legado y así es como el elenco de harry potter gasta sus millones desde que la icónica saga fue llevada al cine alcanzó gran éxito comercial alrededor del mundo llevando a sus protagonistas a tener una vida de gran fama y fortuna ahora queremos saber cuál es tu película favorita de harry potter déjanos tu respuesta en los comentarios si te gustó este vídeo y te gustaría ver más contenido deja tu like y suscríbete nos vemos en un próximo vídeo adiós